Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y existe una película que tiene que ver con las inversiones y el trading que a mi me encanta y que la quiero recomendar, esta película se llama The Boiler Room es una película protagonizada por Ben Affleck ¿Por qué me parece interesante esta película? ¿Por qué la recomiendo? ¿Por qué me gustaría que te la vieras? Porque esta película que tiene que ver con bolsa, que tiene que ver con los mercados financieros que tiene que ver con el negocio bursátil esta película cuenta la historia de un garito, de un chiringuito financiero que estafaba a los clientes ¿Por qué es interesante? Porque cuando nosotros comenzamos a invertir, cuando nosotros comenzamos a realizar operaciones de trading cuando nosotros nos comenzamos a arriesgar en muchas ocasiones en lo que menos pensamos es en el intermediario financiero que estamos utilizando para realizar las transacciones recordemos que cuando nosotros invertimos, cuando nosotros hacemos trading cuando nosotros operamos en los mercados financieros no podemos ir directamente a la bolsa a realizar las transacciones de compra o a realizar las operaciones de venta nosotros necesitamos utilizar un intermediario en este caso una agencia bursátil que tome nuestras órdenes que reciba nuestras órdenes de compra o que reciba nuestras órdenes de venta antiguamente nosotros íbamos físicamente a la agencia bursátil o llamábamos a nuestro corredor de bolsa para darle ese tipo de órdenes pero ahora todo se realiza a través de internet las transacciones se realizan a través de una plataforma en internet una plataforma que nos dice cuál es el saldo de nuestra cuenta una plataforma que nos permite utilizar el stop loss una plataforma que nos permite realizar análisis técnico una plataforma que nos permite ejecutar nuestras órdenes de inversión o nuestras órdenes de trading el hecho es que cuando nosotros comenzamos en lo que menos pensamos es en el intermediario bursátil porque es importante esto porque cuando nosotros invertimos o hacemos trading estamos asumiendo riesgos nosotros podemos perder dinero pero podemos perder también dinero si el intermediario bursátil es el equivocado cuando un intermediario bursátil puede ser el equivocado cuando no está regulado cuando no está vigilado cuando no tiene las licencias para operar en el negocio bursátil cuando no tiene un buen músculo financiero cuando carece de reputación o está envuelto en historias está envuelto en cosas como en polémicas o en estafas o en infracciones de la ley nosotros podemos perder dinero si elegimos el intermediario bursátil equivocado por eso me parece interesante que te veas esta película de Boiler Room porque cuenta la historia de un chiringuito financiero cuenta la historia de un garito financiero en él se muestra cómo engañan a los clientes en él se muestra cómo estafan a los clientes en él se muestra cómo inducen a realizar inversiones excesivamente arriesgadas sin tener en cuenta el perfil de riesgo o el perfil de inversionista de un determinado cliente estos garitos financieros lo único que buscan es el lucro fácil lo único que buscan es quedarse con el dinero de los clientes no les importan los riesgos a los que están induciendo a sus clientes a meterse no les importa nada únicamente les importa quedarse con la fortuna quedarse con los ahorros quedarse con el dinero de los clientes esta película es muy interesante por esto además de la historia que cuenta acerca del protagonista muchas de las personas que trabajan con dinero que trabajan en el negocio bursátil que trabajan en los mercados financieros muchas de estas personas carecen de escrúpulos muchas de estas personas carecen de ética a muchas de estas personas no les importa lo que ocurra con sus clientes a muchas de estas personas no les importa lo que pase con el dinero de los clientes a muchas de estas personas lo único que les interesa es su propio dinero su propio bienestar y sus propios beneficios como usuarios del sistema financiero como operadores del negocio bursátil como traders y como inversionistas nosotros tenemos que cuidar nosotros tenemos que tener el criterio necesario nosotros tenemos que tener la estructura mental necesaria para elegir a nuestro corredor de bolsa para elegir a nuestra agencia de bolsa para elegir de forma correcta a nuestro intermediario bursátil te recomiendo esta película es una película genial es fantástica tiene una buena historia tiene un buen contenido y estoy seguro que con ella aprenderás muy bien esto era todo lo que les quería comentar recuerda dejarme tus comentarios tus experiencias qué es lo que sabes qué es lo que estás haciendo si ya estás invirtiendo si haces trading cuáles han sido tus resultados también déjame todas tus preguntas y todas tus inquietudes lo más pronto posible intentaré contestar a todas ellas me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima hasta la próxima